Hola que tal, soy el Obra Altarejos y aquí estamos en otro capítulo del DLC de Batman Arkham Origins en Dora, Dora, Cold Cold Hair. Aquí está Batman con su super traje y aquí vamos a recoger el traje XE. Y lo voy a abrir en exclusiva ahora mismo. Vale. Oh, qué guapada. Tiene hasta el ceño froncido. Dios. Dios, traje XE. Uf. Uf. Dios, vaya traje XE. Sin aumentar el peso, eh. Sonido parece que ha cambiado y todo. Voy a ponerme aquí un poco más algo. ¿Y qué tema aquí especial ya? ¿Qué es esto? Bataran térmico. Bataran térmico. Guau, lo calienta con la mano. Qué guapo, qué guapo. Guau. Lo calienta. Qué guapada. Este traje, eh. Y el traje electric, o sea, los puños eléctricos ya no están. Bueno, vamos a la misión. Si no, se nos va a ir un oncatas. Y esto. El objetivo está aquí, ¿no? A ver, así. Para demostrar cómo se abre. Mantener. Vale, vale. Sería como el traje eléctrico. Qué guapo. Me encanta. Y encima se ilumina. Vale, es como el traje eléctrico. Pero tipo calor. 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 Calor en mi corazón. Cuando salgan vídeos, voy a intentar hablar más porque salta el contenido de terceros. y no hace ninguna gracia que salte contenido de terceros. ¿Qué ha pasado? Ah, mira. Está ahí congelando el colega Costa. No creo que no puedo hacer nada ahora. Voy a ver. Seis enemigos, uno armado. Vale, ahí va. Voy a corte. En un momento voy a mirar un momento. Sí, no he mirado. Es que me preocupa un poco lo del copyright. Vale. Vamos a por ellos. Batarán termocargado. Toma. Pumba. Perfecto. También puedo usar esto. Esta vez no les voy a cancelar. Uy. Vamos a ver cómo... cómo se comporta. Este traje. Va bien, va bien. Ah, este es un ninja. ¿Y qué haces, colega? Está congelado el... ¿Está congelado el congelador? No tiene mucho sentido, ¿no? A ver si le puedo reencargar esto. Uy. Toma. Ah, vale. Ahora los guantes que activas son térmicos, pero... ¡Oh, oh! De... De poderito. ¡Buah! ¡Qué guapo! Vale. Ahora tengo que esperar al colega. ¡Pumba! Esto es lo que decía. Uno de veinte víctimas es cancelada. Y te quedas así... Y se preocupa el tío, ¿eh? ¡Ja! Vale. Vamos, aquí hay otro. No te preocupes, aquí está más mal con su traje de... Y el interruptor. Todo cancelado. ¿Puedo? ¿Puedo? No sé que está cerrado, pero con el descontrolado, eso. O hay que hacerlo con un matarán. A ver, sí. Oye, lo he podido hacer con los guantes, ¿no? Un poco. Bueno. Vamos a desincriptar. Igual que parece un ninja. Solo versión, ¿no? Esta versión, ¿no? Discreción. Esto es lindo. Me encantan los hombres. Me encantan los hombres. Toma. Arde, arde. ¿Qué quieres? Te interrogo. Venga, dime cositas. Dime cositas, dime cositas, dime cositas. Dime cositas. El primero dijo que... Yo... Hostia, es el mismo de la azotea. Es el de siempre, el del gorrito. El gorrito de navidad. Venga, descongela. Y... Poli, 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 mano. ¿Qué te pasa? ¿Y si puedo hablar con él? Tú. Vale. Y vale, entra por la puerta, voy por aquí. Conducto. Creo que es por el conducto afuera. Voy a ver si hay algo. Mira, que hay una... Ah, no, simplemente quiero. Está muy bien hecho el día. No, me encanta. Aerobe. Aerobe. Estíranme con... Pues súper, no, baja. No, 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 no. Súper. Estoy... Ah. Eh... Creo que... De las primeras... No, pero fui. Uno casi de... La gente que subió más rápido... Los capítulos de esta serie. Y hay gente... Que el primer capítulo... O sea, el primer día ya había subido tres o cuatro capítulos. O sea... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Tiene que ser por el conducto de esto. Creo que está coche. Así que no supongo que será. Qué bonito. No lo sé, eh. Estoy quedando... Vale. Vale. Voy a volver por mis pasos. Porque puede que sea por aquí. Supongo que lo que tengo que hacer es... ...ocupar el primer componente del crío taladro. Vale. Entonces esto era como un mini tutorial de... ...de lo que puedo hacer el caja. ...un poco. Pero bueno. Pero bueno. Me voy. De aquí. Corre, corre, corre. Abro fuera. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Pues eso se va a hacer. Y vamos. ¿Ves? Gracias. Está cerquita. Vale. ¡Badgarra! ¡Badgarra! ¡Ratatatatata! ¡Te reviento! ¡Badgah! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué me da el más! ¡Este no tiene la nuestra! ¡Buah! ¡Este traje será muy... ...lo que tú quieras, pero no es activada, sé. No sé nada que haces. Y... ...jeje. Alguien sigue tirando armas por aquí, eh. ¡Buah! Ya me han matado. Bueno. No pasa nada. Sí, lo que te diga. Que sí. Bueno. Venga, venga. Cargando, cargando. Ya, ya. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Venga. Ahora sí, eh. Y vuelvo con tenis morros que es tirarme de saco, eh. Tengo que ir aquí, porque si no me van a reventar. A ver qué puedo usar. Bien. Voy a dejar a dos sin armas. A ver a dos sin armas. No, no. Ojalá, ya tomo un disparo. Son cuatro tíos armados. Y yo soy un no. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver esto, ¿qué hacía? Lo que hago es único. Les distraía. Perfecto. Entonces, si ahora puedo distraer a otro. Mira. Se puede detonar y todo. No tiene sentido. Espera aquí. Vale, aquí hay uno menos. Voy a intentar matarlo porque parece que me gusta subir escaleras. Pero si yo lo hago, vale. Es incomodón y no le gustan las escaleras. Vale, ahora. Vale. Y el último. Bueno, primera pieza recuperada, que es esta. Se ve que han cogido las piezas y las han esparcido por ahí. Y esta es la primera. Recuperada. Vale, la segunda está un poquito lejos. Así que voy a moverme y cuando llegue allí, ya sigo el vídeo. ¡Hasta luego! Hola de nuevo. Aquí estoy ya en el sitio que tiene que ir. Que si no, las esferas se hacen largas. Si no corto. Cortaré si veo que va a haber mucho camino. Porque es que el camino es relevante. Es aburrido. Y no mora nada. Creo que aquí. Sí, 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 sí. Es que esta punta un poco rara, la verdad. Vale, ¿qué tenemos? No, no sé nada. A este le voy a tirar una mierda de esta. Y a este. Y a este. Y a este se va a bajar. Voy a estar paleando. ¡Bumba! Dale, 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 dale. ¡Ves, capate! ¡Ves, capate! No caer las pelas a todos. ¡Va! ¡Venga! Tiro la segunda punta. ¡Ay! Tengo que fallar conferio. ¡Ey! Vale, ese era el último. Aquí, matarán que este... calentico. Ah mira, no es botón. Ah, tengo que pasar... A la india la llave. ¡El sombrero! Cuidado con lo que hace... Ay, me dieron. En verdad, ya no me hace nada el arma. Los armas esos. Voy a dejar que me dé. A ver si me hace algo o no. Ah, sí que me cogerá, sí. Valle. Bueno, guantes térmicos. Venga, locos. Tú, vete a dormir. Ay. Y adiós, dicho. Vale, lo menos. Dos menos. Y el último. Épico. Matada a la india. ¿Dónde está el elemento? Ajá. Anarchy. ¿Esto se puede romper? Vale, sí. Con un batalón nuestro. Yep. ¿Y esto qué hago? Ah, vale, vale. Ya lo entiendo. Esto... Creo que se puede romper. Con el símbolo SDN aquí. Eh, no. Para comunicarse con sus seguidores. El objeto está aquí. Vale. Objetito. Ya tenemos otro. Uh, que buena pinta tiene. Bueno. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Aquí tenemos el... ¿Qué has montado ya? Ja, ja. Ah, muy bien, eh. Bastante. Vale. Pues bueno. Eh... Cuando se caen estos. Bueno, nada igual. Eh, eso. Aquí habéis tenido el traje XE guapísimo. Con sus cosas calenticas y tal. Eh... Veamos el siguiente capítulo. Recuperar las otras piezas. O refijar antes ese. Y veremos más traje XE. Vale. Pues ya sabéis. Si os gusta. Eh... Os metéis en mi nueva página de Facebook. Ahí estarán todos los vídeos publicados. Eh... Y así os enteráis de los siguientes vídeos. Etcétera. Y cosas interesantes de otros canales. De acompañar el rol. O cualquier cosa interesante. Y eso. Suscribiros. Comentad. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.